50 curiosidades del trailer de The Amazing Digital Circus Episodio 2 Número 1 Ya se anunció que el episodio 2 del asombroso circo digital saldrá el 3 de mayo Y junto a esto se confirma que se ambientará en el tan anunciado Candy Canyon Kingdom Dándonos un pequeño adelanto en el que la mayoría de las escenas están ambientadas en este reino Incluso se confirma que quien es quien los llevará a este sitio Haciendo aparecer un portal y cerrándolo justo después de que entren Por lo que seguro que esta aventura fue creada por él Número 2 Este anuncio también nos sirvió para saber que el bono de Gooming Go no estaría solo Sino que acompañado por un par de amigos de su misma especie de cocodrilos de gomita Que parecen ser sus secuaces Gooseworks, la creadora del programa, ha confirmado que este par se llama Maxi Chat Siendo nombres más comunes que Gooming Go Pero que podrían ser una referencia a Mad Max Número 3 Aunque vemos al principio que Kane lanza Podme y Raggedy Gangle por un portal Se puede ver que por unos segundos Kinger y Kane son empujados desde fuera de la escena para ser transportados también Por lo cual es posible que estos no se encontrarán en la carpa Pero aún así Kane haya ido por ellos en un instante para iniciar la aventura Número 4 Parece que los errores no serán exclusivos del capítulo 1 Donde Raggedy y Podme se glitchaban luego del ataque de Kaufmo Pues una escena nos enseña a Podme bajando de su cama Cayendo sobre un cubo el cual parece tener problemas para determinar las colisiones Haciendo que Podme salga expulsada debido a esto Lo que podría ser un indicativo de que el programa que corre todo el circo tiene bastantes errores Número 5 Gooseworks también compartió una línea de Raggedy durante este episodio En la que literalmente dice Oh Dios, eso suena asesinato Una frase que podría decir cuando están dentro del reino de Dulce Pues parece que en esta aventura tendrán que hacer muchos encargos Y enfrentarse a enemigos Por lo que podría tratarse hasta de un episodio bastante violento Número 6 Aunque ya se nos había mostrado un vistazo Gracias a los últimos avances por fin podemos ver en todo su esplendor Al gran elefante de gomita que tanto estábamos esperando por ver en el programa Siendo evidentemente bastante grande Tanto como para poder llevar a todo el grupo sobre su carreta sin problemas Y lo mejor es que el efecto que buscaba Gooseworks para aplicarlo en un real Pudo ser conseguido dándole un material con una ligera transparencia Como las gomitas en las que está inspirado Número 7 Se nos reveló que en alguna parte del capítulo Gangl será la conductora de un trailer en lo que lleva en una cisterna de agua Y parece que cuando lo hace está usando su máscara de la tristeza Y lleva poco entusiasmo Pues está obligada a hacerlo Seguramente por Jax que hasta casi la amenaza tomando un arma A lo que ella vuelve a poner la vista al frente Mientras este la mira con una cara un tanto perturbadora Aunque puede que sea mejor darle el volante a Gangl Que a Kinger quien es más inestable Número 8 Y es que este capítulo puede enseñarnos lo peor de Jax Ya que literalmente la creadora dijo que él sería todo un maldito en este episodio Incluso recientemente se le preguntó cuál era la peor cosa que había hecho este personaje Respondiendo que lo veremos con nuestros propios ojos Lo que implica que en este episodio podría ser una cosa bastante malvada Número 9 El castillo del Candy Canyon Kingdom también fue revelado en estos avances Mostrándonos que en su mayoría está hecho de galletas Aunque hay otros muros que lucen como pastel Pero lo más curioso es que en el centro logramos ver que hay una imagen del mismísimo Kane Lo que implica que a pesar de que este reino tenga a la princesa Lolilalu gobernándolos El verdadero regente de estos mundos es Kane El maestro del circo Número 10 Una de las revelaciones que nos dejó ver Glitch en sus redes Fue una imagen en la que se muestra una parte del Candy Canyon Kingdom en llamas Con Kane con un sombrero de chef y pastel de ángel en medio de todo Mientras Gangly y Ragata lo ven con tristeza Y Podmy se mantiene sentada con una sonrisa como si estuviera tratando de reprimir todo Y el bueno de Bumingou camina por detrás Y se logra ver lo que parece ser un neumato con llamas Por lo que este pudo ser el final del trailer que llevaban Número 11 En algunas escenas se nota que Ragata recibe una llave morada con rosa de parte de la princesa Lolilalu Todo esto con una gran sonrisa mientras está enfrente a una multitud de ciudadanos Incluso le da una reverencia después de eso Puede que se trate de la llave del trailer que terminan llevando O que se les premie por haber cumplido su misión con esto Número 12 Cuando se nos enseñan los secuaces de Bumingou Estos usan unos cuchillos de dulce Mientras sostienen un huevo cada uno Este podría ser la comida cotidiana de estas criaturas Pues estos no parecen ser del mismo material que los cocodrilos Siendo una especie de huevos de dulce Aunque tienen cierto resplandor y reflejo como si fueran metálicos Número 13 Curiosamente como la creadora está al tanto de lo que se dice en las redes del programa Comentó que hay una escena de la que no mucha gente habla Pero que es bastante importante Lo que se creerá mucho es que se trata de una especie de personaje nuevo Del que solo se nos muestra su ojo iluminado con una luz azul Parece estar en una zona completamente diferente a la que se nos ha presentado Siendo un lugar negro con líneas azules Como si estuviera en otra parte del sistema La textura del personaje parece enseñarlo como si estuviera lleno de burbujas Aunque no se puede distinguir su forma completa Debido a que solo se muestra esta especie de ojo Número 14 Aparentemente el nivel de Jax para molestar en este capítulo Llegará tanto que hará estallar a Ragata Mostrándonos como esta pierde el control Mientras este no deja de sonreír Lo que le enoja todavía más Y comienza a jalarse parte de su cabello mientras lo mira con furia Y es que esto sorprende porque Ragata es quien más reprime sus emociones Por lo que sea lo que sea que Jax haga Ni Ragata pudo controlar su desprecio hacia él Número 15 Dentro de los avances solo podemos ver a Sobble un momento dentro del circo Lo que ha llevado a varios a preguntarse dónde se encuentra Y cuando se le preguntó un diálogo de ella Goodworks respondió que casi no tenía en este episodio Pero aunque no la podamos ver mucho en este capítulo La creadora ya confirmó que sí que la veremos bastante En los episodios del 3 al 9 Número 16 Y aunque vemos a Gangl conducir Más adelante está sobre el camión con un par de binoculares Vigilando el camino Mientras Jax descansa sin hacer nada Pero a lo lejos logramos ver una pequeña explosión La cual escuchan los dos Dejando ver como alguien sale volando Quien quizás sea parte del equipo de Womingo Y estén impulsando algunos de los objetos flotantes de dulce Que vemos en el reino Número 17 Ya se nos había mostrado que en los nuevos capítulos Veríamos a algunos personajes usando armas como Ginger con su escopeta Pero poco nos esperábamos que desde el Candy Candy Un Kingdom Veríamos aparecer una Enseñando como Jax saca una recortada del trailer que conducen Aunque al que esta arma esté ahí Se puede deber a que estos trailers con cisterna Son constantemente atacados por los cocodrilos de dulce U otros bandidos Así que las necesitan para defenderse Número 18 La creadora compartió que una de las líneas de Jax sería Oh violencia Lo que deja claro que esta aventura será muy disfrutada por él A quien no le importa lo que le pase Con tal de ver a los demás pasarla mal Y con una aventura llena de persecuciones, armas y enfrentamientos Debe de tener bastante violencia Y consecuentemente diversión para Jax para un buen rato Número 19 Durante los adelantos se nos enseña que el grupo enfrentará otro trailer Este pertenece al grupo de cocodrilos de gomita Quienes parecen intentar robarles lo que transportan Ambos vehículos están hechos de dulce Y parece que manda a Podme a tratar de abordarlo Para detener el ataque Curiosamente el trailer de los protagonistas Tiene varios picos sobre las ruedas Para hacer daño al embestir Y estos lucen iguales a los dientes del monstruo de dulce Que se nos enseñó Por lo que es posible que hicieran estas modificaciones Con otros monstruos destruidos Número 20 Este capítulo dejaré ver bastante más de la personalidad de los protas Y como ya se ha anunciado que la actitud de Jax Era bastante inaudita Algunos fans se han preguntado Si el amor por Jax desaparecerá después de esto Algo que la creadora dijo que depende mucho Del gusto personal de cada quien Aunque seguro luego de este capítulo Mucho más lo odian a que lo amen Número 21 Cuando pasan la escena que muestra el cuarto de Podme Logramos ver algo bastante curioso Pues sus zapatos están frente a un sillón Y su gorro sobre un tocador Y aunque se muestra que lleva este atuendo Es bastante extraño que tenga ropa Pues la creadora dijo que solo Kain tenía la habilidad De cambiarle la ropa Y esta era como parte de su piel siempre Incluso comentó que los diferentes estilos que veremos usar a Podme Mantenían siempre su sombrero Y nunca la veríamos sin este Aunque se puede ver a que solo ambientan el lugar Y no sirven para ser usados Número 22 Otro de los adelantos nos deja ver directamente al monstruo de Dulce Aunque ahora se presentan sus ojos mirando directamente a la cámara Mientras que el patrón de círculos de colores Se va moviendo Y todo lo que está a su alrededor parece comenzar a distorsionarse Lo que puede ser un indicativo De que este ser tiene una especie de poder hipnótico Con el que puede controlar a los demás Cabiendo la posibilidad de que con él controle a los cocodrilos de gomita Y por eso estos mismos ataquen a los protagonistas Número 23 Muchas veces Glitch y la creadora Han dicho que el público del circo digital no es infantil Algo que ha preocupado a algunos que disfrutan de los episodios O de la serie en general Con chicos más pequeños Algo que han preguntado si los temas que se verán en los próximos episodios Contando a este segundo Serán muy serios O si se pueden ver sin problemas con ellos Y la creadora respondió esto Que tiene que ver el episodio Para decidir por ellos mismos Y mostrárselos Aunque parece ser que el segundo episodio no será tan adulto Pues además de que todo transcurre en un reino de dulce Gooseworks ya comentó de antes que hay que esperar hasta el episodio 3 Para que vean que esta serie no es para niños Número 24 Ya vimos que Podme trata de subir al trailer de los cocodrilos Pero parece que estos no lo permitirán Mostrando como usa sus habilidades con el lazo para colgarse de este Esquivando todo tipo de obstáculos en el proceso Y vemos como no lo suelta A pesar de que este comienza a dar vueltas a toda velocidad Por lo que estos cocodrilos pueden ser más peligrosos que los Glowings Número 25 Una de las cosas más destacadas del programa Es su increíble banda sonora Pues hasta la creadora es conocida por hacer composiciones Que han llegado hasta Jasmine Hotel Por lo que algunos han preguntado si dentro de este episodio Se presentaría algún musical A lo que Gooseworks dijo que habrían varias escenas Como el final del piloto con música instrumental Pero ninguno de los personajes que hay cantará Ni nada por el estilo Número 26 A pesar de que ya se nos había mostrado el cuarto de Podme Y a Kane dar todo un discurso dentro de este Parece que esta no es la habitación definitiva que se enseñará en el show Pues podemos ver varios cambios importantes en los avances Siendo uno de ellos un nuevo cuadro junto a la cama de Podme Y aunque no lo logramos ver del todo bien Aparentemente enseña una escalera de espiral Como la que lleva a lo más alto del circo Estando la posibilidad de que este sea solo un indicio De donde puedo encontrar más respuestas De cómo salir del circo digital Número 27 Al parecer la tendencia de Kane a arrojar personas a través de un portal Para llevarlas a otro reino es algo que hace con frecuencia Y la creadora dice que esto es debido a la locura que tiene Lo que puede ser uno de los indicativos de que su programa está funcionando mal Y por eso hace todos estos insentidos Número 28 Aunque todo parece indicar que uno de los camiones termina estallando Y dejando en llamas gran parte del reino de Dulce Podemos ver que el camión que conducía a los protas Parece ser capturado por el monstruo de Dulce Mostrándonos como una masa de chocolate lo sostiene Y desde la perspectiva de su boca Dejando ver los dientes alrededor Y como este comienza a tragárselo Algo que incluso hace reparar a Jax Mientras que Ragata y Gangle y Ginger miran la situación preocupados Número 29 Parece que una de las intenciones de la creadora Con las nuevas tandas de capítulos Es de cierta forma hacer una crítica A los canales que hacen tramas vergonzosas Y de algo raras con los personajes del circo digital Cuestión que quizá haga desarrollando mucho a los propios personajes O simplemente haciendo ironía con algunas tramas de estos canales Número 30 Una de las escenas que resalta sobre todas Nos enseña a Jax sentado en el suelo Mientras mira hacia este y mueve su mano Estando en un charco con el líquido que transportaban en el trailer Además de que se deja ver el pie de un cocodrilo Y pasa a estar amarrado con una cuerda de dulce Puede que simplemente esté buscando algo dentro de todo el líquido Pero sobresale porque no habíamos visto a este personaje tan cerrado Quizá estando arrepentido por algo O preparándose para hacer la cosa inaudita Que la creadora anunció que haría en este capítulo O mostrando los primeros indicios de su abstracción Número 31 También podemos ver que Podme volverá a llegar a lugares A los que no está pensado que los humanos vayan Al menos no sin abstraerse Pues se ve como comienza a caer en un lugar oscuro Muy similar al sótano Donde vimos que King termina llevando a Kaufmo abstraído Curiosamente su brazo luce como si estuviera comenzando a abstraerse Siendo completamente negro Aunque la creadora ha dicho que ella está bien Aunque puede que lo diga con ironía Como cuando Jax decía que Kaufmo estaba bien Número 32 Gomingo sigue siendo un misterio Pues aunque lucía como un vaquero La creadora ha confirmado que no lo es Siendo una especie de líder de un trío de cocodrilos Que viven en el reino de dulce Pero lo que más emociona de este personaje Es que ya se nos comentó que nadie está preparado para él Por lo que cabe la posibilidad de que se vuelva incluso más popular que Jax Después de que debute Número 33 Todo parece indicar que Gangl iniciará el episodio con su máscara de alegría reparada Mostrando que está contenta en varias escenas dentro del circo Y hasta cuando llegue al Candy Canyon Kingdom Pero la máscara no resistirá mucho tiempo Pues las demás escenas nos la enseñan llorando todo el tiempo Número 34 Y como ya hemos visto este capítulo tiene muchas referencias a Mad Max Pero la que muchos más han notado es una que parece venir de Pizza Tower Cuando uno de los cocodrilos usa su lazo para perseguir el tráiler Ya que las poses que hace son muy parecidas a las burlas de Pepino En las cuales también aparece un brillo blanco detrás de él Aunque la creadora aclaró que no se trataba necesariamente de una referencia a este juego Sino una a hacer trucos en juegos Número 35 Una de las escenas nos enseña a Kane y a Bubble sobre el escenario del circo Presentando lo que parece ser una miel de Mapple que sale de la lengua de Bubble con las siglas M-P-P-E-P Por la forma en la que se presentan este parece ser la recompensa por cumplir la misión de Kane Aunque vemos que está medio vacío Por lo que otra opción es que Kane los manda a buscar más de esta miel al reino de dulce Siendo este líquido lo que transportan en el trailer Número 36 Otra de las imágenes promocionales que Glitch ha compartido Nos enseña a Kane sacando a Ragata, Gangle, Jax, Kinger y Pondme de su sombrero Y mostrándoles el Candy Canyon Kingdom Mientras parece caer una lluvia de varias paletas de dulce en diferentes sabores Aunque por lo blanco de sus dientes Kane no debe de ir mucho a este lugar Número 37 Uno de los chipeos más grandes que los fans han hecho con los personajes Es el de Ragata y Jax Habiendo una infinidad de fanarts con estos dos Pero parece que lo que le haría Jax a Ragata Será de tal nivel Que habrá una destrucción de su chipeo Y aunque la creadora no especificó cómo Sí declaró que sentía que debía disculparse con todos los que chipeaban a estos personajes Por lo cual es posible que después de este capítulo No tengan nada de sentido que los junten Número 38 Aparentemente el bueno de Gumi Go es el encargado de conducir el trailer Con el que buscan detener a los protas para robar su cargamento Mostrándonos cómo mira por fuera de la cabina Como si estuviera feliz de verse deshecho del otro trailer Para después ver con sorpresa que siguen avanzando por fuera del camino Sin mencionar que las manos de Pondme se ven sobre la cabina Número 39 La miniatura del avance del capítulo Enseña a Kane creando un portal al Candy Canyon Kingdom Dentro de la carpa de circo Mostrando una Pondme que parece estar huyendo del elefante de gomita Que nos dejan claro que es tan grande como para aplastarla Y hasta para comérsela Algo que parece intentará ya que la persigue con la boca abierta Por lo que puede que este elefante no sea una criatura del todo dócil Número 40 A pesar de que el piloto de la serie ya supera los 300 millones de vistas Y es un producto bastante viral Gooseworks ha declarado que el segundo capítulo Está bastante mejor escrito Y tampoco tiene ambiciones de volver a ser un éxito comercial Sino más bien de entregar un producto de calidad a su público Número 41 Durante el avance del episodio 2 Escuchamos a Kane hablar Este dice que la pandilla del circo va al Candy Canyon Kingdom Comentando que suena como un verdadero y radiante disturbio Pero Pondme le pregunta que dónde se encuentran A lo que Kane insiste en hablarla como Bubble Y aunque esta trata de hacerse entender El dientes le comenta que estaban improvisando Y nunca debe fingir que no es Bubble Aunque cuando esta pregunta que tienen que ver con el Candy Canyon Kingdom Este termina diciendo que tendremos tiempos repugnantemente dulces Número 42 Todos sabemos que Gooseworks al ser la directora de la serie Se encarga de muchas partes para crear el show Incluso termina haciendo varias voces como la de Bubble y Luna Pero al preguntárselo en qué parte de la animación se encargaba Respondió diciendo que en su mayoría hace bocetos de los personajes con distintas expresiones Siendo el trabajo del equipo hacer que tengan movimiento Al llevarlo al plano 3D Número 43 Podemos ver que quien parece más feliz al inicio de la aventura es Ragata Quien se lleva bastante bien con la princesa Loli Lalu Y está muy contenta de los honores que reciben dentro del reino Y aunque acaba bastante enojado con Jax Es muy probable que sea quien más disfruta de las aventuras creadas por Kane Pues es de las pocas veces que no tiene que reprimirse Y puede dejarse llevar aunque sea por un rato Lo cual me hace sospechar que al final Jax se coma a la princesa Loli Lalu O se la debe comer a alguien Y por eso Ragata se enojó tanto Pero ya veremos si quizás saca una teoría de eso Número 44 Mientras vemos el trío de cocodrilos de gomita acampando Logramos notar que su fogata está hecha de fuego azul Esto se puede ver a que a temperaturas muy altas El color de la llama tiende a cambiar a este Y encenderlo con palitos de dulce Puede que aumenta aún más esa temperatura Aunque la escena donde el trailer explota El fuego es normal Por lo que tal vez solo querían que se viera bien Número 45 Como sabemos la creadora ya escribió todos los episodios Por lo que sabe de qué va toda la temporada Y aunque le han preguntado cuál es su favorito Ella ha dicho que no está segura de poder escoger uno Pero el episodio 3 está en definitiva entre los más altos Por lo que este segundo no será el clímax de la serie Y tendremos que esperar un poco más Para ver uno de los mejores episodios que sacarán Número 46 A pesar de que el bueno de Kinger en muchas de las escenas de los adelantos No parece ser nada que resalten todo el tiempo Más que conducir la carneta del elefante Muchos pensaban que sí que sería más importante por ser un rey Pero lo más probable es que no use su característica De ser parte de la realeza para ayudar a la aventura Y solo se limitará a acompañar al grupo Número 47 Kevin Temer el jefe de animación del programa Ha declarado que el episodio 2 es mejor que el piloto Algo que no lo dice la ligera Pues con el piloto consigue una nominación a un Annie Y si este lo supera Puede que otra nominación sea segura Y esta logra la hazaña de ganarlo Siendo un estudio independiente tan pequeño En comparación a las megaproducciones que lo suelen recibir Número 48 Otra cosa que destaca la habitación de Pony Es un juguete que se encuentra justo a un lado de su sombrero Sobre su tocador Este es completamente rojo Pero parece asemejar la forma de una criatura marina Similar a una foca Teniendo un hocico muy parecido a estos animales Además de sus extremidades con aletas Sin mencionar que estos tristemente han sido utilizados en los circos Por lo que se podría tratar de un pequeño adelanto a una mascota Que veremos más adelante en el circo digital Número 49 Durante varias escenas del adelanto Logramos ver a Pony en el circo Pero siempre termina mirando alguna parte de una forma un tanto extraña Primero mientras habla con Ragata y Gangl Luego mirando fijamente al frente Para después ver el suelo Y mirar a un lado Para luego ver al frente Mientras sus ojos se empecañecen Dejando en claro que al menos en este episodio Seguirá habiendo muchas cosas que le hagan no poder procesar Todo lo que está ocurriendo Número 50 A pesar de que muchas de las imágenes publicitarias que comparte Glitch de la serie Estén ambientadas en lugares que vemos en los episodios La creadora ha dicho que la mayoría de estas son hechas por parte del equipo de marketing Y no tienen ningún tipo de peso en el canon Ni son un adelanto de lo que veremos Siendo muy pocas las veces en las que sí comparten algo del canon Número 50 Más 1 El 25 de abril se hizo la proyección anticipada del episodio 2 en Japón Siendo una presentación limitada En la que los boletos se sortearon entre todos los que querían asistir a verla Por lo que este episodio está más que listo Y si quieren que busquemos a alguien que haya asistido para spoilear el episodio Comenten Spoiler En los comentarios para traer el resumen anticipado Sin spoilers O eso intentaré Me piro o me piro ¡Suscríbete al canal!